Hace un año son amigos en Facebook con Costanza. Una vez se cruzaron en un boliche, pero nunca pasó nada. La invitó a salir, pero no se dio. O sea, no viene bien. No, no, muy hablado. Lo que pasa es que no hablamos tampoco muy seguido, pero lo que hablamos es todo sí, podríamos sí, pero queda en la nada. Ok, pero nunca estuvo cerca de ella. No, no, lo que más cerca estuve fue la vez que la vi en un boliche, que parecía que estaba toda buena onda. Le dije que me dé el Facebook o el teléfono o algo. Me dijo, te doy el Facebook, el teléfono no. ¿Esto viene hace un año? Sí, sí, esto hace un año. Ah, está difícil. Pero, digamos, ¿hubo algún diálogo subido de tono? Hubo algún boludeo, por así decirlo. Dígame, a ver, porque esto es muy importante. Sí, Jules. Es muy importante, Sergito. Más o menos, cuénteme, ¿cuál fue la palabrita que usted sintió que ahí había todo un vergel? No, no, yo le dije simplemente, o sea, de vernos, me dijo que sí, podríamos vernos, qué sé yo, y me dice, pero ¿dónde querés ir? Le digo, podríamos ir a comer, le digo, vamos, le digo, aprovechá que tengo el departamento de última de una casa, un amigo, comemos ahí tranquilo. Ah, ¿y ahí qué le contesta ella cuando te le hablaba de un departamento y estar solos? Y podría ser, me dice, cuando me dijo podría ser, yo digo, a ver, si no querés, no arrancás de última. Lógico. Pero, obviamente, el departamento no lo tengo, el departamento era un telo, y tampoco íbamos a ir a comer. Ah, bueno. Usted le propuso llegar a la primera, lo de un amigo, y la iba a llevar a un telo. Es un color duro. Está bien. Claro, claro. ¿Pero qué pasó? ¿Salieron? No, no, no. ¿Pero por qué no? Porque no, podría ser. Me dijo, sí, nos podríamos ver. Sí, bueno, estaría bueno. Y cuando yo le, o sea, seguíamos hablando, nada, me decía, no, hoy no puedo, mañana no sé. Ah, bien. Le dame el teléfono, no, pero, y mucha vuelta. Bueno, ahí la llamamos. Bueno, llamémosle a ver qué pasa, a ver si, por fin, pero acordate, sé claro, ¿eh? Si ella entiende ver, si no puedo, si le, no, no, mirá, darse, tener sexo con vos, me gustás, me calentás. Pata de vuelta. No me quiero casar por ahora, quiero tener sexo, después vemos, quiero darte, ¿eh? Darte masa. ¿Sabés? ¿Sí? ¿Sabés que yo te caliento, decíle? Sergio, Sergio, Sergio. No me vistas. Hágale, sí. Yo te caliento, decíle así. Hagan lo que hagas, se viene un Hagan lo que hagas. Se viene. Hola. 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 ¿Constanza? Sí, ¿quién habla? Sergio, ¿cómo andás? ¿Qué Sergio? Eh, que tenés en el Facebook, que hablamos seguido, no muy seguido, pero, ¿te acordás que nos vimos en un boliche hace bastante y te pedí el teléfono, el Facebook o algo y hablábamos nada más por Facebook, ¿te acordás? Ah, sí, sí, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, vos, ¿tú? Tranquilo. No me acordaba que te había dado el teléfono. Bien, todo bien. No, no, no me lo dice el teléfono. Ah, otro sol. No, 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 eh, ché, escúchame, ¿todo bien? ¿Qué estás haciendo? Bien, laburando. ¿Laburando? Ah, bueno, bueno, eh, ¿a qué hora salís? Y a las dos, dos y cuarto, por ahí. A las dos y cuarto, no, está bien, bueno, confieso que el teléfono lo tuve que averiguar por otro lado, pero bueno, no estuvo bueno. Escuchame, te hago una preguntita. ¿Da para darse? ¿Qué? Sí, da para darse, 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 pero no verse. No, boludo, me estás corriendo, ¿cuánto hace que no hablamos nosotros? Tres semanas, cuatro. Bueno, y bueno, justamente, me llamás, conseguí mi teléfono, me llamás por teléfono para decirme esto, ¿qué onda? Sí, pero escuchame una cosa, ya tenemos un par de ida y vuelta, sí, qué sé yo, no sé, aguantó, aguantó un seguito y me voy a tomar un poco de agua. Sí, pero no seas tan animal, boludo, o sea. No, no, para, para que tomo agua, que estoy medio con la boca seca, espera un segundito. Agua. Sí, pobre, pobre. ¿Costanza? Sí, ¿quién hablaba? Ah, está el Andy Kuznetsov de Radiometro, que te estamos llamando del DAP para darse. No, me muero, me muero. No, me estás jodiendo. ¿Cómo estás, Connie, bien? Bien. Te estamos llamando porque Sergio te quiere dar, estamos viendo acá del DAP para darse. Para darse, por ahora, no hay un poco de time, no hay timing, pero porque no hay onda, porque no hablaban hace tres semanas y de golpe llamaban para darse y es un tema de timing. Sí, claro, viste, me encara así por la radio como que... No, lo de la radio te habías hasta recién, lo de la radio te habías hasta recién, no te jodió. No, pero el DAP para darse así de una me llama, saca mi teléfono por otro lado. Si él te hubiera dicho, hola Connie, ¿cómo van las cosas? Es que vi una película que me hizo acordar a vos, porque esta película de la protagonista era una mina que era muy parecida a vos, porque era muy... Se cagaba de risa, pero de golpe tal cosa, era tensa, se soltaba tal cosa. La llamada. No, bueno. Y bueno, después pensé en un recital, entonces dije, ¿estaría bueno ir a comer? Te hago una pregunta. Y ahí te lo preguntaba, ¿era mejor? Sí, pero si hubiésemos hablado un poco más seguido, viste, hace montón que no hablo con el pibe, yo... Tampoco tanto. Está bien, está bien, pero es un tema de diálogo o es un tema de no hay onda? O sea, ¿puede haber onda, falta diálogo? Sí, falta diálogo, me parece. Bueno, para, para, diáloguemos. Pero perdón, él tiene el departamento libre de un amigo y quiere invitarte a comer. Ah, mirá, no, no sabía, va. Una vez creo que me la tiró, pero no... Ahora quiere que se la tire. No, 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 Gabriel, Gabriel, Gabriel. Constanza, perdónalo, mi compañero, es un poco grosero. Sí, está todo bien. No dije nada. No, no, te hago una pregunta. Suponete que van a tomar algo, ¿no? Charlan dos horas, exacto, viste, dos horas de charla. Y ahí se piden un whisky, ¿no? Sí. Se toman un whisky, se toma uno, se toma dos whisky. Ahí está, y ya está como divertidos todos. Y ahí él te pregunta, o sea, es esta persona con charla y desinhibida por un whisky. ¿Qué? Con charla. Él quiere con charla. Entonces, preguntárselo. Y no, no sé. Pará, pará. Lo que me dio la charla. Pará, un whisky más, preguntárselo, Sergio. Coti, da para darse. No, así de una no. Pero no de una no, hablaron dos horas y tres whisky. Pero, bueno. Chupame un poco antes. No, chupame un poco antes, dijo. ¿Qué? ¿Chupame un poco antes, dijiste? Sí, bueno. Sí, fue la indicidad. Dijo de una no. ¿Chupame un poco antes? Claro. Quiero que no. Lo dijo él. Chupame un poco antes. ¿Dijiste chupame un poco antes? Porque dijo de una no. Y pero chupame un poco antes, maestro, es como medio. O sea, estamos tratando de ablandarla un poco. No estaría ayudando. Chupame un poco antes. Coti, Coti, Coti. No lo sé. Quiero que te sueltes un poco también, que te diviertas un poco, ¿sí? Chupale un poco. Por favor. Coti. No, bueno, imaginate que para eso también hay que haber una conversación interesante antes. Pasa que tampoco tengo la voz para conversar con Coti. No sé qué es lo que me hubiera dicho en esa conversación. Claro, claro. Vamos con un poco una conversación más subida en tono. Entre ellos a ver si Coti se relaja un poco. ¿No? Hashtag chupame un poco antes. Sergio, háblale un poco. Una charla medio hot. Medio hot. Bueno, mirá, Coti. Sabés que hace rato venimos hablando por Facebook. Bien. Y que, nada, que sabés que es la gana que tengo yo de verte. Bien. Que verte lo podés traducir a darte, por eso te llamo. Y me encantaría que me digas que sí, así nos podemos sacar las ganas y nada, y garrechamos como tengo ganas de hacer rato con vos. ¡Ay, ay, ay! Poeta. Para eso no creo que contente. Muy bien, una mena que García Martí. Reencarnó. Buenas tardes. Reencarnó, Gabo. Señorita. Reencarnó, Gabo, a todo esto. Señorita. Ay, Dios. A ver, ¿qué piensa usted, señorita? Eso es un sí. Me hizo transpirar, eso seguro. ¡Ey! Constanza, si querés que te amemos, meté la frase de un momento de chupar un poco antes, estaría genial. Si podés ser en medio de lo que tengas para decirle. A ver, dale, dale. Contéstele. Y bueno, sí. ¡Bien! ¡Muy bien! Mira cómo se salió de ese, ¿eh? Al final, yo lo quiero. Estoy muy lejos de decir que Mauricio tenía razón, pero en un punto, le gustó que le hable como bien, concreto. Sí, le gustó lo guarango. ¿Qué? A ver, decíle algo más. No, no sé si quiero. No, 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 por favor, no. Decíle algo más que eso, lo que la convenció, dígalo. Pero ya está convencido. No, para, para, para. ¿Para qué? Constanza, escúchame. El caso está adentro, pero ¿te gustaría seguir escuchando que a nosotros nos divierte un poco más de cosas directo, hay grano? Y bueno. Tiene algo interesante para decir que lo diga. Igual no puede dar marcha atrás, Jotaza. Sí, ya está. Darle le va a dar, pero siga, Sergito. Mirá, yo no sé qué es lo que te gustaría hacer a vos, pero ya que, bueno, ya que se fue al carajo la conversación hace rato, te voy a decir lo que me gustaría a mí. O sea, por lo que yo te vi personalmente y el culo que tenés, me gustaría ponerte en cuatro y chuparte en cuatro. No, 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 no tiene criterio. ¿A quién votó, Sergito, usted? ¿Cómo? Pero perdón, ¿y qué? No, 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 quiero ver cómo está ella. No, no, no me quedé sin palabras. Ah, ellos no se ubicaron, pero no te gustó. Perdón, ¿usted va a hacer eso y se va? ¿Y yo? No, no, no. ¿Y qué más vas a hacer? Para, ese momento, para cerrar esta charla con la frase de ella citándolo a él. Si él le va a decir eso ¿Ella qué le tiene que decir? ¿Cómo, cómo? Perdóname No, no, usted no, ella ¿Yo qué? Claro, porque si él te dice eso Usted es hermosa también, esto hay que decir Claro, vos tenés que contestarle Si él te dice todo lo que dice Que se fue realmente a la mierda Vos tenés que decirle, ok, querés hacer eso, pero Kupa Y claro, yo le contestaría Pero yo soy una dama Kupa que se chupó un poco antes No lo va a decir Contéstele, contéstele No, soy una dama yo, no, no, no ¿Cómo después le contesto en privado? No, pero un poquito, un avance No, ya le dije que sí No, ya sé, pero ya nos divierte Escuchar un poco charlas entre dos personas Que se quieren dar Para todos aquellos que no están en esa situación Que necesitan escuchar un poco De dos personas que están calientes Que se van a besar, se van a dar Es lindo eso, contéstele, Koti No, nada Que sí, no tengo nada más para contestarle Ah, bueno Bueno, bueno Listo ¿Queremos una más, Sergio? No, pero perdón Una pregunta ¿Queremos una más del matador? Una pregunta Sergio Constanza, vos querés que te haga eso que prometió, ¿verdad? Sí, sí Ah Ah, mierda Bueno ¿Queremos una más del matador? Sí Evidentemente una más Ya que va a pasar, al menos que no sea aburrido Totalmente Una más, una más para retirarse Una más para retirarse Eh, otro deseo mío, bueno Sí, deseos, son deseos Mirá, si no me mandó una mierda con el primero Vamos con el segundo Mirá, a mí me encantaría Ay, ay, ay Me encantaría Esto es adrenalina pura No, no, no Me encantaría que te arrodille delante mío Ahí Obviamente que me la chupe un No, 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 no No, no, no ¡Dejalo terminar! No, 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 no Por favor, este pie Pero dejalo terminar No sé Sí Sergio La carita Acabarte todo en la boca No, no, no No, no, no No, no No, no No y no Un saludo Por favor Están viendo la Feria del Libro En este momento Un saludo a Paul Oster Que acaba de dar una charla muy grande Ahí sí terminó Ahí terminó Perdón Costanza Costanza, ¿te ofendiste o es posible? No, no, no No, es posible Ah, wow Una más del matador Qué grande el matador Vamos con una más del matador Por favor Una más del matador Este país es hermoso Si no se va con la primera Y en la segunda La gente está pidiendo Para que la gente decida ¿Quieren una más del matador o no? Sí, nosotros sí Yo no estoy seguro Yo sí estoy seguro Una más del matador Lo que pasa es que no sé Qué viene después Prender la tele Porque No, no El tema, sabés cuál es Que es fácil Que diga sí, sí Pero después hay que hacerlo Está bien, está bien Ella lo va a hacer Ella se está bancando bien Pero Una más de un hombre Que es quizá Sutil, fino Sí Que quizá se mueve En colores diáfanos ¿Eh? Estoy dándole poesía ¿Cómo se tiene? Sí Usted me sigue En colores diáfanos Que no va a lo intenso Sí Más blanco que diáfano Bien Vos sos grosero también Vamos una más del matador Y ahora sí Nos cerramos Por favor Algo que no Que a mí me calienta Aparte de todo lo que dije ¿No? Pero Obviamente cuando la tengo en cuatro Este Que se la esté dando por delante Para no decir Chao Otra Pero ya perdón Otra oportunidad Déjelo Que ella solita Se meta a los dones ¡No, no, 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 en serio En serio, me arrepiento Me fui a la mierda yo No, 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 lo interrumpiste Me fui a la mierda yo ¿Lo interrumpiste? Por favor No, me fui a la mierda Los dedos en la boca dijo Por favor No, 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 no Esto es un medio de comunicación Sí, es un medio de comunicación Ya está Pero para Constanza ¿Es posible eso? Y lo vemos, lo vemos Ah, bueno Se ofendió un poco Menos mal Estaba esperando Se ofendió Gracias, Constanza y Sergio Un beso grande Se ofendió porque dijo la palabra dedos Y está bien No, igual Igual me parece que macha mucho No va a hacer nada de lo que dijo Me parece De cuál de las tres cosas Dejá, mandalo por mail Un abrazo No sé, vamos a ver si él se la banca Pará, pará, pará Pará Hay descuento Hay tiempo de descuento No puedo cortarla en Matador Mientras ella dé esa respuesta Háblele, Constanza Por favor Claro, porque viste Por ahí es mucho bla, bla, bla Que me quiere hacer Que me quiere hacer Y por ahí después arruga No, no, ya está Ya está todo hablado O sea, listo Yo... Pero cómo dice entonces Se encuentran y qué va a pasar Matador No, él ya dijo mucho Ella que dijo Hay que ver si ella se deja Poner en cuatro Porque no, no Sos el matador Estás al aire Perdón Eh, Constanza Sí Usted va a permitir Que él le haga eso Sí, siempre Y cuando haga un buen Laburo previo Sí O sea, ella vuelve a Cupa ¿Qué es un buen Laburo previo? ¿Qué era Cupa? Chupame un poco Un poco antes Claro